Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar Al recordarte con dolor de alguien que te amó con sinceridad Si solamente para ti fui la diversión de tu vanidad Y ya cansada de sufrir, me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer Y ya cansada de buscar donde refugiar todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo debí Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer Y ya cansada de buscar donde refugiar todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di